Doctor Ángela, Gaby, Carlitos, Matías, Lumarina, Juan Diego, todos los que están aquí y estos que también nos están escuchando por YouTube, que nos escuchan por YouTube, que nos ven por Facebook y que miran todas estas charlas de historia, tardecitas de historia para niños. También les mando un saludo muy, 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 pero súper, muy especial, súper, muy grande para todos ustedes, que qué maravilla que nos estén acompañando. A todos los docentes también que ven estos cursos paralelamente en estos tiempos. Un saludo también para José Jalave, que por aquí se fue conectando. Y como les estaba diciendo, un saludo para todos los docentes y todos los papás que siempre acompañan a los chicos en estas charlas de historia todos los miércoles a las 5 de la tarde. Pilas, pilas que hoy vamos a hablar entonces del gran Cirano de Bergerac, pero como les decía chicos, el gran Cirano de Bergerac se divide en dos partes, porque no es solamente un solo protagonista. Vamos a hablar de un protagonista al comienzo, pilas, pilas con esto. Resulta chicos, vamos a hablar de Cirano de Bergerac. Vamos a decir así Bergerac, casi como si nos estuviéramos ahogando aquí. Cirano de Bergerac, Cirano de Bergerac. Pues Cirano de Bergerac, chicos, el real Cirano de Bergerac nació en 1619. Imagínense, hace casi chicos, hace más de 400 años, 1619. Pues chicos, vamos a hablar más o menos de esa época que estaba sucediendo el gran renacimiento español. Pero o con esto, o con esto. El gran Cirano de Bergerac. Hola Samuel, ¿cómo estás? Te saludo también, bienvenido. El gran Cirano de Bergerac nació en 1619 en París. En París, por lo tanto, hablaba francés. Francés, imagínense chicos. Vamos a hablar, vamos a decir en nuestra mente, Cirano de Bergerac. Cirano de Bergerac. Vamos a decirlo todo en nuestra mente, Cirano de Bergerac. Pues chicos, Cirano de Bergerac fue un gran poeta, un gran poeta, dramaturgo y un súper pensador francés. Entonces, imagínense, claro, nació en París, la ciudad maravillosa de París. Pues chicos, en el año de 1619 estábamos pasando algo supremamente importante. Llevábamos aproximadamente mil años de alguna época maravillosa que se llamó la Edad Media. Pues esa Edad Media, chicos, se dividió en tres partes. Acordémonos, la Alta Edad Media, que fue la primerita, la primerita o temprana Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media, que fue la última. Y hubo un proceso de transición. No es que quiere decir como que de un momento a otro yo me desperté mañana y ya no estábamos en la Edad Media y ahora estábamos en el Renacimiento. No, chicos, la Edad Media es caracterizada por estos caballeros que vemos aquí, los caballeros y que se llamaban así porque montaban a caballo. Acordémonos de esos temas muy importantes etimológicos. Pues chicos, la transición de la Edad Media al Renacimiento ocurrió en aproximadamente 200 años. Imagínense, se arrancó comenzando más o menos en el año 1400, 1401, 1402 y fue terminando más o menos en el año 1550, 1560, 1600. O sea, fue una transición de muchísimos años. Pero aquí lo importante entender es que la Edad Media vamos a hablar de muchísimos reyes, de muchas guerras, de naciones entre sí, de muchos castillos y caballos y caballeros. Y el Renacimiento, chicos. Ahora, acordémonos de lo siguiente. La Edad Media se caracterizó por algo maravilloso que fue la invención de las universidades. Había en la medicina también hubo mucha prosperidad en muchos campos. En la Edad Media Islámica, por ejemplo, hubo mucha prosperidad en la medicina, en la astronomía y en la astrología, que eran dos cosas importantes. En el cristianismo hubo mucho, mucho desarrollo en la matemática, por ejemplo, chicos, y en la fe, en la religión. Entonces, los libros, por ejemplo, recordemos el gran Gutenberg, que ya hemos hablado varias veces de él, chicos, con la invención de la imprenta. ¿Qué posibilitó que los libros llegaran a todo el mundo? Pues, chicos, todo eso vamos a hablar de la Edad Media. Pero resulta que llega un momento importantísimo en la historia de la humanidad y llega el Renacimiento. Miren esto. Ojo con esto. Acuérdense lo que hemos hablado siempre de entender las palabras como son. Renacimiento, o sea, volver a nacer. Renacimiento, volver a nacer. Y ustedes me dirán y me preguntarán, ¿por qué se llama Renacimiento? Pues, chicos, ojo con esto. Para que nos acordemos, ¿se acuerdan cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las cuatro tortugas ninja? ¿Quién puede prender el micrófono y me dice cómo se llamaban las cuatro tortugas ninja? A ver, chicos. Leonardo... Muy bien, Juancho, ¿qué más? Leonardo, ¿qué más? Rafael, Miguel Ángel. Bien, Ángela. Se llamaban Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. Falta uno. Donate. Donate. Muy bien, chicos. Pues resulta, chicos, que estos grandes expresionistas del Renacimiento, pues estamos hablando en Italia. Realmente hay historiadores que dicen que el Renacimiento solamente estuvo en Italia, pero no. También en Alemania, también en Francia, también en Inglaterra, también en España, de otras maneras. Por ejemplo, en Francia, chicos, la palabra renacimiento se vio sobre todo en la literatura, la literatura. Y este cirano de Bergerac, el primer cirano de Bergerac que vamos a hablar hoy, pues nació en esta época en Francia. Porque en Italia estaban las cuatro tortugas ninja, chicos, que las que acabamos de hablar, el gran Leonardo da Vinci, el gran Miguel Ángel. Imagínense, Rafael Sancio y Donatello, que fueron expresionistas del arte. Pues, chicos, resulta que en Francia, ojo con esto, en Francia, muchas personas estaban cansadas de la religión que en ese momentico, chicos, era un poder absoluto y era un poder muy importante. Y a esa gente que estaba cansada de la religión, comenzaron a liberarse del pensamiento de la religión. A esos personajes, chicos, les vamos a llamar libertinos, libertinos. Por eso, ustedes van a escuchar muchas veces una palabra que se llama libertinaje. Son los que son disruptivos, los que se van por otro camino, los que tienen un pensamiento disruptivo diferente. Ojo con esto, pensamiento crítico, chicos, ojo con esto. Resulta que este gran cirano de Bergerac, chicos, que era un poeta, era libertino. Imagínense, porque a él no le gustaba pensar solamente en religión, pensaba en otras cosas. Por ejemplo, en el espíritu, por ejemplo, en la razón, por ejemplo, en el alma. Que eran temas que solamente en su momento eran trabajados por la iglesia. Entonces, este gran cirano de Bergerac, chicos, este gran narizón que ahorita les voy a contar más a fondo de este narizón. Chicos, pues fue un militar. Fue muy crítico a los sacerdotes y a los religiosos. Y por eso, por esa manera, todos sus escritos eran hechos con sátiras. Sátiras. Ojo con esto. Ojo con esto. Sátiras, chicos. Chicos, ¿quién de ustedes me puede decir, quién se atreve a decirnos, chicos, qué significa una sátira? O cómo se escribe una sátira. Una poesía en sátira. Un texto en sátira. A ver, chicos, alguien que de pronto sepa qué es una sátira. A ver, a ver, a ver. ¿Una indirecta? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se escribe como una indirecta? Muy bien, muy bien. Es una forma metódica de decir otra cosa que quieres decir. Pero ¿sabes qué, Samuel? Hay algo muy importante en lo que estás diciendo. No decir nada de frente es la primera parte que estás diciendo. Pero la segunda significa una burla. Es decir, pónganle ojo. Yo voy a decir una sátira. ¿Qué tal este elefante como vuela? ¿Qué tal? Imagínense eso que yo acabé de decir. ¿Qué tal este elefante como vuela? Yo les hago una pregunta. ¿Alguien ha visto alguna vez en la vida algún elefante volar? No. No. Entonces, por ejemplo, yo a un señor que es muy grande y muy grande de mucho tamaño y que está corriendo mucho, pues le estoy diciendo, ¿qué tal este elefante como vuela? Pues, chicos, eso es lo que se llama la sátira. De una manera exagerada es como yo me burlo. Por eso yo hago un discurso de composición. Eso es lo que se llama la sátira. ¿Listo? Espero que a todos nos quede muy claro. Que Cyrano de Bergerac escribía muchas cosas a nivel de sátira. Y es más, chicos, de tanto hablar de temas de sátira, ojo con esto, ojo con esto. Pero escribió cosas que no existían en la época. Por ejemplo, como el viaje a la luna. Es que acuérdense que estamos hablando del año 1600. Todavía no habíamos llegado a la luna. Es que la carrera, chicos, para llegar a la luna comenzó a finales del año 1800. Todavía faltaban 200 años. Pues, chicos, este libro que yo tengo acá lo escribió Cyrano de Bergerac y se llama El Otro Mundo. Ojo con esto. Escuchemos esto que les voy a leer. Escuchemos esto. Miren. Era luna llena. Estaba el cielo despejado. Y habían dado las nueve de la tarde cuando regresábamos cuatro amigos y yo de una casa cerca de París. Ojo con esto. Los diversos pensamientos que nos inspiró la vista de aquella bola de azafrán. ¡Guau! Miren cómo le está diciendo a la luna. Vuelvo y repito. Los diversos pensamientos que nos inspiró la vista de aquella bola de azafrán. Nos distrajeron por el camino. Es decir, él lo que hizo fue comparar la luna blanca con una bola de azafrán, chicos. Una bola de azafrán, el azafrán es una flor, es una planta muy importante que cuando crece grande se vuelve como una gran bola. Así escribía el gran Cyrano de Bergerac y todo se lo imaginaba que quería ir a la luna, chicos. Pues, chicos, según los de la literatura, los historiadores de la literatura, chicos, dicen que Cyrano de Bergerac, nuestro gran narizón de hoy, fue el primer escritor de ciencia ficción. ¿Pueden creerlo? Cuando hablamos de ciencia ficción, chicos, son cosas que aún no existen. Por ejemplo, como vivir en el espacio o vivir en una burbuja dentro del mar. Cosas que no existen, chicos, pero que siempre nos hemos imaginado. Entonces, como cosas como esto que yo tengo aquí, miren esto, es una copa, chicos, que se llama en su momento el santo grial. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos del santo grial, chicos, y de este libro que se llama El cuento del grial, de Chétrin de Troyes? Chétrin de Troyes. Resulta, chicos, que eran novelas caballerescas y se convirtieron en cosas importantísimas como mitológicas. ¡Miren esto! El rey Arturo. Y, por ejemplo, este libro importantísimo para la historia de la ficción y el esoterismo del santo grial que se llama El enigma sagrado. Pues, chicos, así también eran los libros como los de Cirano de Bergerac. Eran un poquito metológicos, un poquito de ciencia ficción y un poquito de verdad. Pues, chicos, ojo con esto, que ahora sí vamos a comenzar a hablar de lo siguiente. Resulta que 200 años después, vamos a hablar en 1897, casi 300 años después mejor, apareció un señor que era un dramaturgo que se llamaba Edmund Rostand. Edmund Rostand. Y resulta que él era francés. Y este dramaturgo, chicos, que escribía dramas, ¿cierto? El drama es una corriente literaria que nos mantiene así pegados al libro, chicos. Imagínense. Pues, resulta que Edmund Rostand, chicos, escribió mucho sobre Cirano de Bergerac. Es decir, sobre ese señor que hacía 200 años había existido. Una cosa muy importante, chicos, y es que en la época de Edmund Rostand había algo que se llamaba el romanticismo, que combatía una corriente que se llamaba la ilustración. ¿Qué significa ser romántico? ¿Quién me puede decir, chicos, qué significa ser romántico? A ver, por ejemplo, Samuel, ¿qué significa ser romántico? ¿Algo amoroso? Perfectamente. Algo amoroso, algo cariñoso, algo iluso, algo que todavía puede que no exista. Pues, chicos, Edmund Rostand estaba en esa época donde querían rescatar el romanticismo que se había perdido por algo que se llamaba la racionalidad. Después lo vamos a explicar con calma. Yo lo que quiero que me entiendan todos los docentes que están viendo este programa y los padres que están viendo este programa es que esto se llama pensamiento crítico literario. Eso es muy importante entenderlo y hacerlo así. Entonces, resulta, chicos, que Edmund Rostand no hacía sino leer y escribir sobre Cyrano de Bergerac. Y resulta que en algún momento le gustaron dos cosas importantes antes de escribir la gran novela de Cyrano de Bergerac, la gran obra de teatro, de dramaturgia de Cyrano de Bergerac. Uno, que le encantaba la sátira de Cyrano de Bergerac. Imagínense. Y por el otro lado, le encantaba la nariz de Cyrano de Bergerac. Pues, chicos, resulta que Edmund Rostand se había encontrado con unos grabados de Cyrano de Bergerac muy antiguos donde se parecía que estaba siendo muy narizón. Pues, chicos, miren el grabado de Cyrano de Bergerac que encontró Edmund Rostand y que le decía que él era muy narizón. ¿Pueden creerlo? Él había encontrado este tipo de grabado, chicos, y así pensó que era Cyrano de Bergerac. Pues, ojo con esto, chicos. Resulta y pasa lo siguiente. Que escribió una obra de teatro. Esa obra de teatro en honor a Cyrano de Bergerac se llama Cyrano de Bergerac. Yo tengo este libro acá, chicos. Miren esto qué belleza. Miren esto. Wow. Alguien está compartiendo por ahí, chicos. Cuidado. Cuidado para que no compartamos las pantallas. Miren esto. Miren, esta es la obra de Cyrano de Bergerac. A ver, chicos, ¿quién está compartiendo por ahí una pantalla que dice carpeta? Gracias. Muchas gracias. Entonces, miren, esta es la obra de Cyrano de Bergerac. Miren, yo la tengo aquí. Ahorita vamos a ver unas imágenes, chicos. Y miren cómo está la obra de Cyrano de Bergerac. Wow, miren esto. Aquí está la obra de Cyrano de Bergerac. Ahora está dividida en varias escenas. Y la historia, la trama, ojo con esto. La trama es el contenido de las obras. La trama es el contenido de un libro. La trama es el contenido de una película. Las tramas son supremamente importantes porque son el resumen y el contenido estructurante de la obra. Pues resulta, chicos, ojo con esto, que ahora sí les voy a contar la historia de Cyrano de Bergerac. Resulta que Cyrano de Bergerac era un gran soldado en la época antigua de Francia. Y resulta, chicos, que este señor soldado tenía un rango muy importante en la caballería. Muy importante. Y él era muy narizón. Resulta que Cyrano de Bergerac se enamoró de su prima Roxana. De su prima Roxana, ¿pueden creerlo? Pero resulta, chicos, que como Cyrano de Bergerac era tan narizón y tan feo, pues Roxana tenía... Él tenía mucho miedo de que Roxana no se enamorara de él. Y resulta, chicos, que Cyrano de Bergerac le escribía cartas. Y era una persona supremamente romántica. Le escribía muchas cartas, pero no podía entregárselas a él. Él no podía entregárselas a Roxana. Pues resulta, chicos, que en esa época había también un soldado que también correspondía al mismo batallón de Cyrano y que se llamaba Cristian. Resulta que Cristian era bien fornido, era bien parecido, era bien alto. Y Cristian era un hombre súper hermoso. ¿Y saben qué pasó? Pues Cristian se enamoró de Roxana. ¡Oh! Eso a Cyrano de Bergerac le dolió muchísimo. ¿Pero qué hizo Cyrano de Bergerac, chicos? Pues quería mandarle cartas a Roxana por intermedio de Cristian. Además, ¿qué pasa lo siguiente? Cyrano de Bergerac era demasiado romántico, pero Cristian no sabía hacer poesía. No sabía ser romántico. Entonces se complementaban el uno del otro. Cyrano de Bergerac le mandaba cartas a Roxana por intermedio de Cristian. Pero ojo con esto, Roxana no sabía que se las mandaba a Cyrano de Bergerac, sino que pensaba que era Cristian el soldado quien se las estaba mandando. Y Roxana se enamoró perdidamente de Cristian y no de Cyrano de Bergerac. Pues chicos, en algún momento Roxana estaba dudando del amor de Cristian, porque cuando estaban de frente, Cristian no le podía decir cosas bonitas. Y entonces a Cyrano de Bergerac se le ocurrió lo siguiente. Ojo con esto, ir a visitar a Roxana en un balcón, chicos, y que Cyrano estuviera escondido y le dijera las cosas a Cristian para que Cristian se las pudiera decir a Roxana en el balcón. Vamos a ver, chicos, esta escena. Ojo con esto. Miren lo que está pasando. Miren aquí en esta escena. Miren. Miren, miren, miren. Esa, la que ustedes están viendo ahí, es Roxana. ¡Guau! Y alguien la está llamando al balcón. Le está tirando piedritas al balcón. Miren, miren. ¡Guau! Le quebraron el vidrio para que Roxana saliera. Y salió Roxana al balcón. Miren. ¿Quién te ya tienes? Soy yo. ¿Quién soy tú? Cristian. ¡Guau! Ahí está Cristian. ¿Y si le hablaron? No, no habláis muy mal. Fíjense que Roxana le dijo a Cristian que él hablaba muy mal. No, ya no me amaron. ¿Y me acordáis por eso? Tengo amados cuando amo mucho más. Vaya. ¡Guau! Miren que Cristian empezó a hablarle diferente, muy romántico. ¿Quién está? Este cruel, tirano, he hecho... Una jugarreta. ¡Y ese que está ahí es tirano de Bergerac que está escondido! Pero si es tan cruel. Dios sin duda, ¿por qué no habéis ahogado? No hice amor en la cuna. Ya lo he intentado, pero... Es el recién nacido, señora. Pues, chicos, imagínense que como sirano de Bergerac y Cristian estaban en el mismo batallón, el jefe de sirano de Bergerac, el gran general, los pilló a ellos juntos haciendo estas cosas por el amor de Roxana. Y los mandó a la guerra, chicos. ¡Ojo con esto! Los mandó lejos de Roxana. Pero resulta, y tristemente, en la guerra, mataron a Cristian. ¡Cristian perdió la vida! Y entonces, sirano de Bergerac dio una oportunidad para poder enamorar a Roxana, porque ya Cristian no estaba. Pero se acordaba todos los días de su nariz, chicos. Todos los días se acordaba de su nariz. Y él decía, pero yo soy muy feo. Roxana no me va a poner atención. ¡Imagínense qué puedo hacer! Pues, chicos, imagínense que como Roxana tenía una gran cantidad de cartas que, entre comillas, Cristian le había enviado, pero que había sido sirano de Bergerac, a sirano de Bergerac se le ocurrió que podía leer las cartas con Roxana para recordar la memoria de Cristian. Y entonces iba a la casa de Roxana, chicos, es decir, de la prima de Cirano, para leer las cartas y leer las cartas y leer las cartas y leer las cartas. Y de la manera como Cirano de Bergerac leía las cartas con una poesía impresionante, resulta, chicos, que Roxana se comenzó a dar cuenta que no había sido Cristian quien le había escrito las cartas, sino Cirano de Bergerac. Y le decía a Roxana a Cirano, oye, Cirano, tú fuiste el que me escribiste las cartas, ¿cierto? Pero Cirano negaba y negaba y negaba todo. Hasta un día, chicos, que Cirano de Bergerac salió de la casa de Roxana e iba caminando y le cayó un tronco de un árbol en la cabeza. Le quebró el cerebro y le quebró el cráneo. ¿Pueden creerlo? Pues, chicos, Cirano estaba súper enfermo, súper enfermo y finalmente estaba con Roxana porque Roxana se dignó a cuidarlo. Pues, chicos, resulta que al final Roxana se enamoró de Cirano de Bergerac, quien murió al final. Pero Roxana se murió cuando ya Cirano de Bergerac se enamoró, se enamoró de Cirano cuando ya Cirano se había muerto. Pues, chicos, esto, esto que estamos viendo aquí es la historia maravillosa de Cirano de Bergerac. Ahora, acordémonos siempre, hablamos primero del gran dramaturgo poeta Cirano de Bergerac y luego hablamos de la obra que escribió Edmund Rostan sobre Cirano de Bergerac y su amor por Roxana. Miremos estas imágenes, chicos, miremos estas imágenes. Este que ustedes ven aquí es Cirano de Bergerac en esa época. Miren esto, chicos, estas son las imágenes del otro mundo del libro de Cirano de Bergerac que quería ir a la luna. Él decía que la luna era como las personas y miren ahí que los planetas también eran como los animales y que el sol también tenía como caras. Pues, chicos, este que ustedes ven ahí es Edmund Rostan, el que escribió la historia de Cirano de Bergerac. Esta que está aquí es la imagen del Cirano de Bergerac. Miren, chicos, con su nariz grande, con su sombrero casi como un gran mosquetero. Miren, chicos, este es una película maravillosa de Cirano de Bergerac. Miren la nariz y es con un actor que se llama Gerard de Pariú, chicos, que también es francés. Ojalá algún día la podamos ver con los papás. Y miren, chicos, ahí está la escena, la famosa escena de Roxana y Cirano de Bergerac y Cristian debajo del balcón. Esto es muy importante. Y aquí fue la última vez cuando Roxana se estaba dando cuenta que Cirano de Bergerac realmente había sido quien le había escrito las cartas. Pues, chicos, esa es la famosa historia del libro de Cirano de Bergerac. La famosa historia de este libro maravilloso, de esta obra de teatro maravillosa que ha sido divulgada en películas, en canciones, en muchas obras maravillosas de la literatura. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta historia de hoy. Espero que les haya encantado la manera como siempre aquí discutimos las tardecitas de historia. Me gustó mucho, Roque. Qué bueno, Víctor, que te gustó como siempre. Qué maravilla que te gustó, que eso es lo importante, Víctor. La próxima vez invitamos a más compañeros, a más amigos, a más primos, a más de todos, chicos, para que siempre estén con nosotros. Chicos, un abrazo y muchas gracias a todos. Que estén bien, que lean mucho. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, Felipe. Chao, Gaby. Chao. Chao, Samuel. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao, chicos. Gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.